La disposición diferente de la Sala Aida Conde evidencia la ruptura de lo convencional en esta puesta en escena. Julieta, Lady Macbeth y Hermiona de Cuentos de Invierno fueron las mujeres que viajaron desde el siglo XVII hasta nuestros días. Son los mismos textos de Shakespeare, no hemos cambiado ninguno de sus textos, pero sí la lectura es distinta. Entonces, por supuesto, te muestro un clásico, pero no desde la misma visión que tenía Shakespeare, sino desde nuestra visión. O sea, hay que tener como dos líneas paralelas ahí en el momento de actuar, que es lo que hace tan compleja la puesta. Cuatro actores dieron vida a la obra. La obra habla sobre las voces que tienen las mujeres como un rescate a través de la contemporaneidad y a través de los tiempos, a través de los siglos y lo que se vive hoy en la actualidad. Trabajo muy difícil, donde me ha obligado a estudiarme más las obras de Shakespeare, a leerlas, a releerlas, a estudiarlas, a ver películas. He tenido una dirección artística muy buena y todo el colectivo del grupo que es muy bueno. Y eso, bueno, ha llegado a lo que es hoy. Estuvimos todos sumidos en esta labor y realmente, a pesar de la COVID y a pesar de que algunos compañeros también, actores, estuvieron complicados con la COVID, el logro está. Y el público lo ha aceptado y ya tenemos una crítica bastante favorable. El manejo de los grandes clásicos es una línea de trabajo que caracteriza al Centro Dramático de Cienfuegos, agrupación insignia de esta ciudad. Alien Armas Enríquez, Notisur.